Para mi mala suerte, soy de las personas que siempre se pregunta ¿Qué habrá pasado con tal persona de la cual no sabemos hace años? Y en mi lista no podía faltar Erika Peñacos, que para quien no la conozca, le recomiendo que mire la historia completa en YouTube. De hecho, recomiendo mucho escuchar el episodio de Leyendas Legendarias donde hablan de este tema. Fue Diego Santoy, exnovio de Erika, y hoy les traigo otro caso de crimen real, con corrupción, más corrupción, mentiras, investigaciones mal hechas, y como siempre, una pizca y media de ineptitud policiaca. Les voy a hablar del asesinato en cumbres. Pero a resumidas cuentas, ella y su familia fueron víctimas de su exnovio, Diego Santoy Riverol, quien mató a los hermanos pequeños de Erika. O al menos así concluyó el caso. Existe mucho escepticismo relacionado a este caso, pues escuchando las versiones de Erika contra las de Diego, podremos notar que existen muchas diferencias. Aparte, por más cosas, como que la familia no se miraba triste, Erika tenía la mano lastimada, lo que sucede comúnmente cuando alguien inexperto intenta acuchillar algo, etc. Y que al final, simplemente se da por terminado el caso, quedando como culpable el exnovio Diego Santoy. Siendo condenado definitivamente a una sentencia de 71 años, 7 meses y 27 días de prisión. De hecho, en YouTube se puede conseguir una entrevista que le hicieron recientemente. Y podemos darnos cuenta de que la entrevista es reciente, porque en Diego ya va puesto un cubrebocas y una careta. Lo que sabemos de Diego es que sigue en prisión cumpliendo su condena, ya está casado con una mujer llamada Leti e incluso tienen un hijo. Que de hecho Leti también tiene su historia con Diego, si quieren saberla, Dejen un comentario y hago un video. Pero miren todo el caso del asesinato de Cumbres, está interesante. Pero del caso de Erika Peñacos realmente no se sabe mucho. La información que pude recapitular en internet fue la siguiente. Erika se hizo una cuenta en Facebook un 28 de mayo del 2007, aproximadamente un año después del suceso en Cumbres. Ahí publicaba fotos de cómo había retomado su vida. Lo que se llegó a saber es que se mudó de Monterrey y en el 2014 se casó con un empresario llamado Mike Otto en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Boda a la cual, por alguna razón, no asistieron los padres de Erika. Se filtraron varias imágenes de ella de cómo estaba retomando su vida. Como un viaje que tuvo por Europa, también jugando ajedrez en la playa, sentada con su esposo en lo que parece ser una lancha. Pero fuera de eso, realmente no se ha sabido qué fue de ella. Se rumora que se fue a Canadá porque en una de las fotos que se filtraron aparece una bandera de dicho país. Pero realmente no se ha confirmado nada. Actualmente no se ha sabido de ningún perfil de Erika en alguna red social. Aunque, encontré este perfil en Instagram, que se hace llamar Erika Otto. Recordemos que Otto es el apellido del marido. Pero su username, su nombre de usuario es Erika Peñacos y León. Tal y como aparecía en su cuenta de Facebook años atrás. Esta cuenta es privada y tiene solamente 12 seguidores. También cuenta con una foto de perfil que no alcanzo a percibir si es Erika u otra persona. Y esto es todo. Si quieres ver más contenido, por favor suscríbete a este canal y dale like al video. Gracias por ver. Hasta la próxima. Bye bye.